No se lo dirás, pero bueno. La piel en el salón de largas noches de invierno, ¿dónde están esos sofás granas del teciopelo? ¿Dónde están aquel pirán o nuestras canciones? Aquel hogar no recordaba tanto a Londres. ¿Dónde están mi pajarita roja, mi ex alecón? Yo te serví para que vengan tus ojos negros. ¿Dónde están aquellas buenas sensaciones? 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 ¿Dónde está mi pajarita roja, mi charregón? Aquella charla con soñadores y bohemios ¿Dónde están tus dulces labios de calores? Nuestro café inglés, más tarde de las tres Tan cargadito de huésped y que nos hará Y a los dos bailar, bailabas, no dejabas de bailar Bailabas cuando todos se marchaban Me escondía tras la barra y te preparaba un corte más Bailabas cuando todos se marchaban Y yo te echaba en el sofá ¡Bajo! 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 ¡Viva bueno! ¡Bajo! 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 ¡Bajo